Durante tres días se llevará a cabo la campaña de recolección de desechos electrónicos en la finca municipal en Pérez Celedón. Será el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes 17 de noviembre de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Los interesados pueden llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan. Este tipo de campañas se llevan a cabo varias veces al año. La actividad es organizada por la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Desde una plancha de pelo, una cocina, todo lo que tenga que ver con la electricidad, no hay ningún problema. Un celular, una cámara, un microondas, una refri, todo lo que tenga que ver con la electricidad. ¿De qué horario, qué hora? De 7 de la mañana a 3 de la tarde y el último día de 7 a 12 de mediodía. Bueno, es una oportunidad propicia para deshacernos de todos esos desechos ahora que estamos llegando a Navidad. Exactamente, para cambiar todo y estrenar, ¿verdad? Las cosas que no sirven. También vamos a hacer la primera semana del último día de, creo que de noviembre y la primera semana de diciembre, si no me equivoco la fecha, vamos a hacer una campaña no tradicional. El día que pasa el camión de recolección de basura por sus hogares, por los hogares que nosotros damos en servicio de recolección, pueden sacar la cama que se les quebró, la pata, la lata vieja, todo lo que es, no es electrónico ni es basura común y corriente, ¿verdad? Ese ya nosotros la vamos a sacar. Aprovechen este tipo de campañas y lleven todo lo que nos sirve. Aprovechen este tipo de campañas y lleven todo lo que nos sirve.